Agenda Aldea.net ha venido haciendo el seguimiento en un caso en la ciudad de Ocaña, exactamente al rector del colegio José Eusebio Caro de este municipio, un colegio muy prestante en la provincia de Ocaña, el rector es el señor José Augusto Quintero Meneses. A Agenda Aldea, o a este periodista que les habla, fue localizado por una exalumna de este colegio, quien también fue abusada, podemos decirle, y acosada sexualmente por el señor que ha venido referenciando, que es el señor José Augusto Quintero Meneses. Me acompaña Norleida Barbosa Serna, quien fue estudiante del colegio José Eusebio Caro, y le quiero preguntar directamente antes del salón, Norleida, ¿por qué quiere usted denunciar al rector del colegio José Eusebio Caro? Bueno, primero que todo quiero denunciarlo porque la profesora Julieta, ya que denunció, pues ya me sentí como más protegida por ella y pues siento que la primera cabeza del colegio, José Eusebio Caro, el que debe dar ejemplo, primero que todo empieza del rector, ya que él cuando estaba estudiando en el año 2013, venía siendo acosada sexualmente, y pues también que él me, ¿cómo dijera?, él llegaba y pues con decirme que me iba a ayudar y porque necesitaba un papel de familia en acción, él se, él llegaba y por ese papel, este, bueno, él en ese caso llegaba y me llamaba a rectoría y de ahí se aprovechaba de, pues de, como de tocarme ya, que de, este, me invitaba a salir, me sacaba de clase, a tomar, a discotecas y pues estoy denunciándolo por ese motivo. A ver, Norreida, usted en esa época, me estaba hablando usted del año 2013, ¿qué año estaba usted cursando allí? Ahí estaba cursando el año décimo y once. Hablando de esa época, él la presionaba, la invitaba a salir, ¿usted salió en algunas oportunidades? ¿Qué le decía allí si usted cuando salía o cuando de pronto usted rechazaba estas invitaciones? Bueno, cuando yo rechazaba la invitación, él me decía que me iba a hacer perder el año, que, este, que, o sea, que, porque no saliera, él me hacía perder el año y sí, muchas veces salí con él, eso no fue ni la primera ni la segunda vez que yo salía a discotecas con él. Me decía usted, dentro del recuento, antes de la entrevista, que inclusive fue invitado a la residencia de él. Sí, él una vez me invitó que fuera allá y pues yo fui y pues él me dijo que la esposa estaba para acá, para Cúcuta, y yo fui y en ese momento, pues que él estaba como acusándome, en ese momento llegó el hijo y ahí fue donde yo salí de la residencia de Ander. Este caso, o las pretensiones que el rector tenía con usted, fueron conocidas por sus compañeros de clase, ¿algunos de los docentes también supieron de estos acosos? Sí, claro, los compañeros sabían, casi la mayoría sabía que yo salía con él y los profesores también, porque yo, primero que todo, acudí a la profesora Silvia y yo le comenté el caso, lo que estaba sucediendo, y los profesores. A ver, Norreida, cuénteme, cuando usted estaba en clase, cuénteme, no deje escapar ningún detalle, él cómo llegaba al salón de clase, cómo la sacaba usted de la clase, qué le decía, de todos modos usted estaba en clase y el profesor de la clase, qué decía. Bueno, él llegaba y me llamaba y me decía que fuera rectorial, siempre me citaba, era ya rectorial, pues llegaba y se encerraba conmigo allá los dos, y le echaba seguro a la puerta, y entonces él me decía que saliera y que dijera a los profesores que yo iba a pedir permiso y iba a salir y que no dijera nada. En el día de la proclamación de bachilleros, ¿qué pasó allí en este acto? Bueno, ese día, él era mucho al lado mío, también hubo una, algo de ahí del colegio, y él, pues porque no quise bailar con él y eso, entonces él empezó ahí ya con las amenazas, que yo no sé qué, y pues... ¡Suscríbete al canal!